Esto se ha hecho con cariño y con esfuerzo para el disfrute de todos ustedes. Para hacer que Moca, como debe ser, sea la esencia de las provincias del Cibao y de la República Dominicana. ¡Qué orgullo debemos sentir! Gracias, senador. Gracias por asumir conjuntamente con su equipo y con nuestro equipo una concordia y un consenso que lo que busca es trabajar por todos. Hacer de esta Navidad la apertura del corazón para que la paz, el amor, la esperanza y la fe surjan en el 2021. ¡Se encenderá Moca de nuevo! ¡Bendiciones! A nuestro alcalde, Guarocuya, por acercarnos a nosotros y decirnos que interviniéramos un parque en Moca. Inmediatamente, con nuestro equipo senatorial, empezamos la gestión para poder estar aquí hoy, inaugurando este parque. Vamos a hacer el conteo, señores, para dejar de inaugurar este parque, que espero que sea el disfrute de todos. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!